Su indignación era incontrolable en cuanto estos activistas vieron a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, no dudaron en encararla y ella solo bajó la cabeza sin dar respuesta alguna. La recriminaron sin pudor frente a todos por ser una de las principales defensoras de la dura política migratoria que impuso Trump y por estar tan tranquila mientras imágenes y audios de niños centroamericanos llorando desesperados y desorientados han conmovido al mundo entero. La angustia de esta periodista que tuvo que salir del aire por no poder contener el llanto quizás refleja el desconsuelo y repudio que ha traspasado fronteras e inclinaciones políticas ante una medida que en las últimas seis semanas ha separado a más de 2.300 niños de sus familias bajo el argumento de que es la única manera de terminar la inmigración ilegal. Una medida que la oposición demócrata ha rechazado en bloque desde que comenzó a regir. Algunos congresistas no aguantaron más y rompieron el silencio habitual de los pasillos del Capitolio para enfrentar al presidente. Acorralado por acusaciones de violar los derechos humanos por una avalancha de críticas dentro y fuera de su país, de la ONU, del Papa, incluso de su esposa Melania y amenazado por la división de su propio partido, el mandatario se vio obligado a revertir su posición. Trump firmó un nuevo decreto que termina con esa práctica y aunque advierten que las condiciones podrían endurecerse, a partir de ahora las familias que intenten cruzar clandestinamente la frontera serán detenidas unidas pase lo que pase. Quedarán retenidas en centros habilitados por un tiempo determinado mientras se analiza su caso y sus procesos tendrán prioridad frente a los de los indocumentados solos en la medida de lo posible. Durante semanas el mandatario reforzó su discurso de no retroceder su lineadura, pero al verse prácticamente solo y recriminado hasta por su familia y partido, por primera vez desde que es presidente se vio a un Donald Trump superado por las propias circunstancias que él mismo indicó.